Excelente, hay que ver que dice el jurado de la competencia El gran público sigue votando a través del código QR, la opción número 21 también, por favor Que ya tenemos en pantalla Maestro Robson Maya, ¿qué le ha parecido la presentación de Gaby? Por favor Buenas noches, Gaby Buenas noches, maestro Quiero recordar un poco por qué llegaste acá No, yo quiero recordar, yo sé por qué llegaste Quiero que recordemos juntos Quiero que recordemos juntos Llegaste acá a la capilla porque diste en tu otra presentación algo muy arriesgado Que lo cual yo siempre te valoricé y sigo valorando Porque saliste de tu zona de confort Y por eso hoy estás aquí, porque arriesgaste demasiado Y valoro mucho que arriesgaste Pero lastimosamente te fuiste a capilla por un problema técnico Pero valoro muchísimo lo que hiciste anteriormente Bueno, vamos a lo de hoy Quiero destacar que me gustó muchísimo la coreografía, Gaby Me gustó muchísimo la coreografía El estilo K-pop ¿Verdad? Me gustó la coreografía Impresionante, Gaby, cómo sabés usar las miradas Me encanta cómo mirás, cómo tenés una cosa sex appeal Con las cámaras Desde el principio te dije que me gusta mucho Que sabés usar muy bien eso con las cámaras Me gustó mucho, Gaby Te deseo lo mejor esta noche Fuerza Vamos Gaby, eso Muchísimas gracias señores Ella está lista y preparada Enfocada y decidida Estamos en los días previos De la entrega de los premios Martín Fierro Sí, se viene la estatuilla Ella Sí Se llega la estatuilla, señor Valiente Sí, maestro Lo trae la de uno El próximo lunes Sí El lunes 16 Aquí en rojo Esa estatuilla va a estar ahí en la mesa del jurado Así mismo No me cabe la menor duda, por favor Está todo preparado El sábado tenemos las valijas listas Todos nos vamos El sábado nos vamos todos El señor Maya con una coreo de entrada y de salida al escenario El señor Mesa con la guitarra y la cortina musical Este servidor la presenta para todo Buenos Aires Robamos todo Señores Es una buena idea de ir a cubrir la alfombra roja Alguien de Telefuturo que vaya El canal ya nos garpó todo 25 años estamos ahí Imagínate ver la bonquilla de Casanova tan churro Ahí teniendo como Ahí con Robson Le vas a hacer entrevistas a todas las figuras, ¿verdad? ¿Por qué no evalúas esa posibilidad? Está hecho Con voy de gente detrás Es más, te digo una cosa Nos sumamos al maestro Oscar Eliseche también Va a estar en los niños también La entrega de los Martín Fierro, por favor Ahí está No nos defraudes, Lale, por favor Dejate de joder, Quique Dejate de joder Bueno, Gaby Realmente se nota también un crecimiento interpretativo Que eso yo quiero valorar O sea, cada presentación tuya hay una sorpresa Y como dice el profe, realmente la mirada, la expresión Pasa más allá de lo físico Sino por lo que estás trabajando internamente Y creo que hoy se notó Se sintió un disfrute Más allá de alguna dolencia que tengas O cómo te sientas No se notó Disfruté muchísimo de este estilo Y la verdad que viajamos nosotros Nos fuimos a Corea ¿Verdad? Felicidades, Gaby Muchas gracias, Lali La siento como toda una army Realmente Una army Bueno, maestro Oscar Les quiero contar una cosa En nuestras épocas de doradas, de gloria ¿Ah, sí? Creo que no existía el K-pop, ¿no? El K-pop no existía, Oscar Pero bueno Es una especie de hip-hop un poquito Sí Ahí, ¿eh? Allá por los 80 Nosotros escuchábamos a Vanilla Ice, por ejemplo Ah, mirá vos Se nos cayó la cédula MC Hammer Si me decís Eminem Es hasta nuevo, te puedo decir Estábamos con Vanilla Ice Esto es así El K-pop empezó a evolucionar un poquito Y bueno, llegó el K-pop Lo escuchamos en cassette Oscar, por favor, querido La cédula está por el piso, Quique Se nos cayó totalmente, sí Pero, hola, Gaby ¿Qué tal? Felicidades Muchísimas gracias Muy... O sea, me gustó muchísimo la presentación A pesar de lo que dice Quique Yo conozco bastante el K-pop Tengo... Ahí está Perdón ¿Usted baila K-pop? No Yo no, mi nena Ah Con razón Perdón De 10 años Es un papá army, entonces Sí Claro Es un papá army, correcto Bien Bien Eh... Eh... Me encantó el vestuario El maquillaje Y sobre todo tu actitud frente a la cámara El maestro Robson el que opina sobre las coreografías Pero a mí me encantó el show Realmente fue un show Muy lindo Felicidades Bien Bien Un papá army No lo sabía Mirá vos Qué moderno Estamos todos a jornados Señor Valiente Sí Bueno A ver, señor Meza Por favor, adelante Cuéntenos Claro que sí, señor Quique Bueno, Gaby Buenas noches Bienvenida Buenas noches, Dani ¿Qué tal? Wow Súper bien Contento Emocionado De vivir una capilla más Como siempre decimos ¿Verdad? Ya medio somos repetitivos Pero es impresionante Cómo saca fuego la capilla Hace que Que los participantes Bueno Pongan todas las fichas Para intentar salvarse Para convencerle al público Que les apoya Que les sigue Para que les voten Y bueno Nosotros desde acá Bueno, valoramos muchísimo El trabajo que hacen Todo el esfuerzo Porque sabemos que detrás de todo eso Hay mucho, pero mucho trabajo Así que De mi parte Decirte muchas felicidades Por presentarte Por superarte A vos misma siempre Y bueno Te deseo lo mejor Y ojalá que puedas continuar En la competencia Muchas gracias Vamos, Gaby Eso Muchas gracias, Gaby Mencionar cómo Fue y sentí la capilla Esta es mi primera capilla Entonces Todo el trabajo Mental Que tuve En menos de un día Porque hace menos de un día Nos entramos en la capilla Y Yo me considero una persona Bastante perseverante Tal vez No tengo el ¿Cómo se puede decir? El mismo nivel técnico Que mis compañeros Pero realmente Yo pongo Sangre y corazón En todo lo que hago Y la capilla es Y fue el lugar Donde más cómoda Realmente me sentí O realmente me sentí Gaby O realmente sentí La Gaby Que fue la que le empujó A venir primeramente a Rojo Y hoy realmente Se mostró en su 100% Entonces A toda esa gente Que me estuvo apoyando Desde cero Les dedico esto Les dedico a Gaby Les dedico su trabajo Y Con su voto de confianza Ojalá pueda seguir Estando acá Demostrándoles mucho más Así va a ser Bien Gaby Bien chiquita Muchas gracias Oción 21 Señores Al 44424 Si quieren que